qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo blog y bien porque un vídeo blog en una serie que se supone que es de art no o sea nunca empiezo un vídeo esto haciendo un vídeo blog pues bien chavales ha habido un pequeño gran problema que es difícil de explicar vale me jode bastante este gran problema pero justo cuando acabé de hacer el reino pues bueno me desconecté y al día siguiente volví tal tal y como estaba volví a jugar y de repente pues estábamos o sea o sea me desconecté según acabe el reino y digo yo va lo grabo luego tal porque bueno tenía cosas que hacer y demás era por la mañana y me metí solo para acabar el reino a toda hostia para que nada más empezara la gente a jugar ya los nuevos pudieran venir a mi reino entonces volví por la tarde y por la tarde bueno me dijeron o sea me salió una actualización de arc de 1,2 gigas y dije no de 1,2 no era de 12 con 11 con 2 o no 12 con 2 o algo así o 12 con 4 12 con 4 gigas me parece entonces dije bueno pues nada 12 con 4 gigas lo dejo actualizando por la noche tal y mañana ya pues entro al servidor y nada hice eso y al día siguiente bueno me apareció otra actualización de 1,2 gigas entonces me puse a entrar al servidor y no estaba mi servidor yo que coño fui reinicie nada no estaba el servidor que hice entonces digo yo voy a actualizar todos los mods igual es algún problema de los mods o alguna cosa también habían actualizado el servidor tres o cuatro veces entonces nada nos pusimos empezamos o sea me puse yo a mirar el código de los mods para decírselo a goku que goku fue el que los está actualizando y yo estaba diciéndole los números no entonces cogimos pim pam actualizamos toda la lista reiniciamos el servidor y que tampoco iba entonces cuál es el problema por culpa de la nueva actualización pues ha habido algún problema el cual no nos permite jugar en ese servidor ya o sea ese servidor para poder jugar en él hay que hacerlo igual y bueno me decepcionó mucho la verdad me estaba gustando la serie me está encantando a vosotros estaba gustando un montón entonces me decepcionó muchísimo y creo chavales que bueno aparte que me vicie también bastante al fornite entonces creo que me voy a tomar un tiempo de arc a ver si en poco tiempo o sea no me voy a tomar un tiempo de ar porque lo voy a seguir jugando en directo pero va a ser menos que lo que es o sea el directo ya sabéis tenéis el link por aquí abajo del canal de tweets podéis verlo desde cualquier o sea desde cualquier móvil desde cualquier ordenador play 4 xbox de donde queráis lo podéis ver si algún día os queréis pasar a saludar o algo pero lo que os digo no me decepcioné muchísimo muchísimo y esto me ha llevado a pensar no voy a dejarlo un tiempo la ar tal porque aparte ya me estaba cansando pero esa serie como que me había recobrado las pilas y me prestaba volver a jugar a ar y de repente pasa eso entonces dije nada voy a tomar un tiempo de ar va a estar un poco tranquilo y ya volveré a jugar un poco más adelante volveré a hacer alguna serie guay de ar pero de momento lo que quiero es descansar un poco del ar que estar un poco tranquilo y no y no vamos y ya eso porque lo tengo muy quemado y me apetece muchísimo jugar al fornite y muchas veces ya estaba jugando hasta medio forzado entonces lo que voy a hacer es eso chavales voy a tomarme un tiempo de arc esto el art seguramente vuelva vale por ejemplo os dije en su tiempo que es maíz era muy raro que volvería y aún así volvió al canal porque hay algún vídeo de forma de smite encima vamos a hacer un torneo que ya lo visteis en el vídeo de ayer o de antes de ayer no sé qué día voy a subir este vídeo me parece a ver supuestamente hoy subo el vídeo de ese explicando entonces sería el día anterior si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis pero bueno chavales os pido disculpas por no poder acabar esta serie porque me estaba prestando muchísimo ya los reyes o sea tenía buen rollo con ellos tal y me jodió bastante porque además estaba bolda y también que está añadiendo muchísima gente al servidor gracias a sus directos y bueno me jodió bastante me jodió pero mucho y nada chavales sólo quería informaros de por qué se acaba esta serie normalmente cuando acabo una serie bueno a ver a no ser que acaba el juego no informo nada de ninguna pero el problema de esta serie es que me encantaba jugarla y por eso os quería informar a vosotros y pediros disculpas por ello y nada chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si hay like comentar y compartir sus que se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y ¡Gracias!